Infinity y Golden Price, solo dos cruceros que llegaron a Punta Arenas, trayendo cerca de 5.000 turistas. Pese al frío, tenían muchas ganas de conocer la región. Tres horas para city tours, para ver todos esos monumentos. Sí, nos gusta mucho. Excelente, muy limpio, muy aire puro, que se ve el cielo azulado, muy azulado. Sí, primera vez aquí. Habíamos estado en Chile, en Santiago, dos veces antes. Esta es la primera vez aquí de mi esposo y yo. Por encontrarnos en temporada alta de turismo, los servicios de información ubicados en la Plaza de Armas, la Dirección de Desarrollo Económico y en la Empresa Porteo Austral, ayudan a que los visitantes puedan aprovechar al máximo su breve estadía en nuestra ciudad.